Música Bueno, estaba encantada de venir a Barranquilla porque había escuchado y siempre que algo probaba y me gustaba me decían, no, esto es de la costa, esto de la costa, esto de la costa así que está bueno venir probar, conocer cocineros de la región como decía Miquel, Barranquilla está posicionado en un lugar muy estratégico, gastronómicamente también porque todo lo que es un puerto de entrada recibe y sincretiza, que es hacer propio, muchas cosas de la gastronomía y de la gente que baja de esos barcos hace muchísimo tiempo entonces aprender un poquito más de la gastronomía colombiana desde Barranquilla siempre nos ayuda a entender un poquito más ¿Qué te hace nuevo de Argentina para Barranquilla? No, en realidad lo que traje más que nuevos hago una clase de cocina de mi casa, digamos de la de mi país, de mi tierra que pensé, dije, bueno, Colombia es un país de sopas donde la sopa, el zancocho es muy importante entonces era mostrar que en la Argentina también cosas que uno se puede relacionar a veces uno quiere ver lo que es distinto y otras veces le gusta o le hace sentir bien ver que hay cosas que son similares a las propias entonces vamos a hacer un día que es comida de mi lugar y otro día es cosas que fui viendo por el mundo que tienen que ver de alguna manera con la comida casera vamos a hacer algo de mariscos vamos a hacer algo de Medio Oriente que como decía, que la influencia de Medio Oriente tiene mucho que ver y uno la ve en cosas que quizás no es tan obvia por momentos pero la carimañola tiene forma de quipe no sé, cuando uno viaja y puede ver las cosas y por qué se hacen de esa manera que tiene la forma de la mano y que como están cuando hacen el enyucado que tiene las semillas de anís y venimos a traer esa parte de decir la cocina claro que puede mezclarse por supuesto que sí mientras se haga siempre con honestidad con pasión, con conciencia leyendo muy bien informándote de las cosas y luego ejecutando es una manera de crear tengo una idea, la analizo la perfecciono bajo mi punto de vista y en el lugar en el que estoy y la ofrezco traemos esa percepción hoy las recetas son excusa para poder hablar de gastronomía realmente venir a hacer una receta está muy bien pero no sé hasta qué punto sea lo único si no hablas si dices voy a partir una cebolla voy a picar un ajo los voy a poner no sirve de nada al final del día que te llevas la receta de una persona que está en una tarima la cuestión es hablemos de cocina que es la conferencia de hoy hablemos de cocina vamos a hablar todos estamos aquí vamos a proponer que hay, que existe donde estamos hacia donde queremos ir y sobre todo que traemos la filosofía de nuestra cocina propia hoy expuesta en la tarima